El acuerdo con grandes empresarios anunciado por el presidente Bukele para reactivar la producción a partir del 6 de junio es positivo, dice la Cámara de Comercio. Esta gremial cree que debe existir un equilibrio entre la salud y la economía. Por otra parte, la ANEP defiende la ley aprobada ayer en la Asamblea Legislativa, pues considera que reúne todos los requisitos para que el país se ponga en marcha de forma ordenada. Es más, ANEP reclama que el gobierno no presentó ningún plan para reactivar la productividad. No hemos visto ningún plan de salud, no hemos visto ningún plan para la reapertura y tampoco hemos visto ningún plan para recuperación económica. El presidente Bukele anunció que vetará la ley aprobada en la Asamblea Legislativa y que el jueves enviará su propuesta para una cuarentena más estricta. En estos tiempos modernos, las madres quieren dar a luz en la sala de un hospital en las mejores condiciones y con toda la asistencia médica para recibir a su retoño. Pero ahora, la pandemia ha cambiado ese deseo y algunas madres no buscan el hospital, sino todo lo contrario, huyen de él. En un cuarto de una humilde vivienda de Cuscatancinco, en San Salvador, conoció el mundo Jefferson Abraham, el cuarto hijo de Rueda Vilar, quien por temor al contagio del COVID-19 decidió que naciera en su casa. Por lo mismo de la pandemia en lo que estamos ahorita, pues, fue mi decisión, pues, no ir al hospital. Para la afortunada madre y su hijo, el parto fue normal y todo salió como esperaban. Dice que ocupó los métodos antiguos, asistida por una partera. Y fueron los socorristas de comando de salvamento que llegaron a darle las primeras atenciones luego del nacimiento. Gracias a Dios, pues, un varoncito quien nació en perfectas condiciones. Bendecida, pues, porque sabemos que está con bien él, pues, y que Dios también me sacó con bien a mí. Por más que se le trató de convencer a la madre que llevar al recién nacido al hospital, fue imposible. Dice que están más seguros ahí y lejos del coronavirus. Estoy en busca de cumplir mis sueños, de marcar la diferencia, de ir más allá, de ser un profesional que deje huella en la sociedad. Tus ideales no están lejos de cumplirse. En la Univo puedes prepararte para generar un impacto positivo en la sociedad. Ser un profesional que ponga sus conocimientos al servicio de los demás, que impacte en la vida de las personas o que impulse el desarrollo del país. Es momento de trascender con tu talento. Trasciende hacia un futuro brillante.